¿Eres hombre, vives solo y quieres dar un giro radical a tu dormitorio, a la suite principal, con un estilo clásico, moderno, contemporáneo o quieres convertir la suite principal en un nido de oro? Pues hoy aquí te voy a explicar cómo lograrlo con un estilo espectacular. Quédate conmigo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal. Ya saben perfectamente que los hombres y las mujeres somos completamente diferentes, no solamente a la hora de vestirnos, sino también a la hora de enfrentarme a un proyecto de interiorismo. Cuando trato con una clienta es muy diferente que cuando, por ejemplo, trato con un hombre solo. Más aún a la hora de decorar el dormitorio. Y hoy vamos a hablar de decorar dormitorios para hombres, con un estilo más bien moderno, clásico, con cabezales grandes, por ejemplo, y entramos ya. Los cabezales grandes están en pocas de duros. Son los elementos funcionales perfectos para dar aquel toque de lujo al dormitorio. Colores para los hombres. Muchísimo gris, marrón, cappuccino. Cosas muy cuadradas, muy serios, recargaron hasta cierto punto, siempre y cuando con tonos muy serios, como podemos ver aquí. Y si buscamos un elemento funcional y decorativo, no hay nada mejor que el cabezal. Lo hemos visto ya en otros vídeos también. Los cabezales grandes están de pura actualidad, más aún cuando decoramos el dormitorio para un hombre. Y estoy convencido que habéis aprendido muchísimo ya de mis vídeos, porque una vez suscritos al canal, os va avisando cada vez que hay un nuevo vídeo y siempre se puede aprender algo nuevo. Y aparte, tenemos que redecorar el mundo, tenemos que darlo una vuelta a todo y convertirlo en un lugar mucho más bello. Y yo con mis vídeos doy mi granito de arena, porque estamos creciendo. Ya somos más de 1.090 suscriptores. Y Instagram también. Cualquier duda, estoy encantado de ayudaros. Aquí también la familia crece. Pero hablando de los dormitorios para hombres, vemos que los cabezales son los elementos ideales. ¿Me vais a preguntar de qué material? Como por ejemplo, terciopelo. O para hombres con un gusto algo más serio, ¿por qué no la piel natural perfecta? En distintos colores, marrón de nuevo, negro o casi negro, gris muy oscuro, verde oscuro o algo de madera. Cualquier material que nos inspira muchísima seriedad y elegancia a la vez, es perfecto para decorar el dormitorio de un hombre. Pero a lo mejor me podéis decir también, pues no quiero un dormitorio para un hombre tan serio. Quiero algo un poco más cálido, más acogedor, pues el estilo atemporal es otra opción. Lo hemos visto en cocinas, baños y sobre todo en salones. Aquí os dejo el vídeo. Los salones no tienen nada que ver con los dormitorios. Otro concepto muy diferente a la hora de decorarlo. Hay todos los colores están permitidos. Casi más mejor. Y lo mismo lo hemos visto ya en los comedores con arte abstracto. Distintas formas de decorar las paredes del comedor, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de los dormitorios, sobre todo dormitorios para hombres, aquí tiene que ser algo atemporal, no extremamente recargado. Algo a lo mejor más bien subrio también. Algo elegante para sentirnos acogidos. Con cualquier medio. Capizaría, por ejemplo. Importantísimo. Cojines. Mantas de piel, por ejemplo. El cabezal lo acabamos de decir. O unas pequeñas butacas. Un sofá. Algo que nos hace sentir relajados. Que decimos, me quiero relajar un rato, me voy al dormitorio, a la suite principal. Cojo un libro porque ahí es donde me siento a gusto. Eso es lo que quiero conseguir con la decoración para dormitorios de hombres. Pero opciones hay muchísimas a la hora de decorar un dormitorio para un hombre, sobre todo a nivel de colores. Aquí en los dormitorios para hombres tenemos que jugar con tonos suaves pero serios a la vez. El blanco, por ejemplo, es demasiado chocante, es demasiado frío. A pesar de que no está la oportunidad o la posibilidad de ampliar visualmente el espacio. Lo hemos visto aquí en las cocinas, por ejemplo. Acordaros, para las cocinas, el color blanco es el tono ideal, pero a la hora de decorar el dormitorio del hombre. Pues aquí tenemos que jugar con otros colores, tonos masculinos, como por ejemplo, gris, gris, perla, tonos muy suaves, café, madera natural. A la hora de decorar el dormitorio para hombres con muebles, por ejemplo, también tenemos que jugar un poco con el mobiliario ligero, discreto. Espero que os guste este estilo, con colores un poquito más suaves, no tan impactantes, no tan recargados. ¿Qué os parece? Y en cuantas ocasiones he decorado casas grandes, aquí os dejo un link para las tendencias actuales para casas de lujo, que tenían dos vestidores. Vestidor para ella y vestidor para él. Si aún sobraba un poquito de espacio. Y el vestidor del hombre también es muy importante, lo podemos ver aquí. Pero, ¿cómo lo gestionamos? Como por ejemplo, con muchísima madera natural, con puertas, con o cristal o espejos. Pero este espacio, el vestidor para hombre, tiene que ser un lugar muy ligero. Pero no puede ser extremadamente recargado, para que haya espacio, no únicamente para ropa, sino también para zapatos y maletas, maletines, por ejemplo. Seguro que ya sabéis mucho de la decoración, porque cuando estáis suscritos, aquí siempre vais a estar al día de las últimas novedades del mundo del interiorismo. O Instagram, ¿algo más de inspiración? Pues aquí os brindo la oportunidad de mirar un poco a ver lo que se mueve en mi cuenta de Instagram. Pero volvemos atrás a los vestidores de los hombres. Hay algunas casas que yo he decorado que tienen en el vestidor también un pequeño escritorio, por ejemplo. Hay detalles muy elegantes, muy espectaculares, que siempre quieran bien. Pero los tonos tienen que estar inspirados un poco en la madera, whisky, cigarros, la piel, por ejemplo. Todos esos son componentes que nos pueden inspirar a la hora de decorar un dormitorio para un hombre. ¿Por qué no me contáis qué os ha parecido este vídeo aquí abajo en los comentarios? O por ejemplo en Instagram, también estoy encantado cuando me mandáis un mensaje diciéndome quiero saber, por ejemplo, cómo redecorar mi cocina, quiero acortar visualmente el pasillo, necesito un cambio en el salón de mi casa. Aquí ya os he dejado un vídeo para salones con distintos estilos, porque el salón es como el corazón de nuestra casa. Aquí es realmente donde nos relajamos con nuestros invitados, aparte del comedor. Y tiene que ser un lugar muy acogedor, donde nos sentimos realmente casi abrazados. Pero espero y deseo que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, cualquier recomendación, por favor, con un mensaje abajo en los comentarios. Estoy encantado de ayudaros y nuestro viaje no termino aquí. Tenemos que dar la vuelta a este mundo y redecorarlo con todos los colores posibles. Convertirlo en un lugar mucho más bello. Y gracias a vuestra ayuda, yo lo voy consiguiendo poco a poco, decorando casa por casa. Ya estaba en Florida, trabajando en Londres, en Marbella, en Madrid, en Nueva York, en muchos lugares. He dejado una huella pequeña, pero quiero seguir haciéndolo, porque ahora mismo estoy trabajando con unas empresas inversores. Estoy reformando pisos bancarios. Os voy a hacer un vídeo sobre este asunto muy interesante. Gracias por estar ahí. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias.